¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Un gusto saludarles. La vez pasada estuve subiendo un video sobre los Holy Land LAR Max y dijeron pues sí, está perfecto, está bonito esos micrófonos, pero hay una opción diferente para nosotros quienes trabajamos con el celular y no requeremos gastar demasiado dinero y queremos algo mucho más pequeño. Pues sí señores y señoritas, LAR M2. En el video anterior vimos que para mi necesidad los Holy Land LAR Max son lo mejor. Por supuesto en la parte de acá arriba les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver ese video por si no lo han visto. En un desempaquetado súper rápido que he hecho pues viene una bolsita, viene un cable USB-C con cable normal, vienen dos gatos muertos que le llaman, vienen dos cadenitas que nos permiten utilizar el micrófono y ya vamos a estar hablando en qué lugar lo puedo ocupar, viene un cable para poder ubicar este receptor hacia la cámara, ¿qué más viene? Vienen pegatinas que ya vamos a decirle para qué precisamente sirven, viene un receptor para USB-C y Lightning. ¿Por qué esas pelusas se dicen gato muerto? Porque parecen gatos, así, gatitos. Ah, como un gato muerto, pero con el pelo no más. Sí. Viene, tú eres Miguel. Gabriel. Ah, tú eres Gabriel. Es que tengo gemelos, ya los presento al final. Ya, vienen en este estuche con carga, porque recuerden, no tenemos mucho tiempo nosotros como filmmakers, youtubers, blogueros y tal, de poder estar cargando micrófonos en X lado. Entonces, tenemos esta cajita que ya nos trae batería incluida y lo único que viene atrás pues es una conexión USB-C para yo poder cargar la batería. Al momento que abro el estuche, pues ya veo directamente los micrófonos. Ustedes se preguntarán por qué uno está naranja, pues porque está cargando, todavía no termina de cargar. En el estuche que viene, pues viene esto. Este es el receptor para la cámara, pero que también lo puedo utilizar para la computadora o también para el celular. Ya les indico cómo. Vienen los micrófonos. Estos son los micrófonos, así de simple. Por un lado, viene el botón para encender y apagar y este mismo botón sirve para corte de ruido. Yo le doy click y se coloca esto en luz verde. Eso quiere decir que se activa el filtro antirruido. Por el lado de abajo, pues los pines de carga, por el lado de arriba el micrófono y atrás, pues el imán. Esta parte metálica, esta parte imán y se junta. Dígame. Eso cuando se junta en el micrófono suena como que si fuera un petardo. Ajá. Este viene como una vinchita que nos permite colocarlo en cualquier lado. Por ejemplo, en la zapata fría de la cámara lo coloco y de esta forma conecto el cable y la otra parte del cable va a la cámara. Tenemos tres niveles de subida de volumen suficiente y puedo configurar el volumen en la cámara. Nada más. Por otro lado, viene la conexión USB-C que nos permite conectar USB-C a teléfono USB-C. USB-C con el cable que tenemos acá directo a la computadora. Para de esta forma, esto sirva como interfaz y yo puedo recibir el audio directamente en los dispositivos que así lo decida. Y por otro lado, botón de encendido y por otro lado, botón de linkeo también que tiene para los equipos. Estos receptores, Lightning y USB-C nos van a salvar la vida. Podemos nosotros colocarlo en la parte del teléfono aquí y en este caso en el teléfono requiere que yo le encienda el OTG. Voy a OTG y si yo lanzo a grabar, eso quiere decir que ya me estás escuchando con el micrófono en el teléfono. Eso quiere decir que ya me estás escuchando. Y lo mismo funcionaría con el Lightning. Pero adicional a eso, algo muy interesante es que si conectamos el equipo a nuestro teléfono y sólo tiene un puerto USB-C se va a descargar y aquí, justamente de un lado del equipo del receptor, tiene USB-C para conectar mi teléfono a la corriente y de esa forma no se va a acabar la batería. Habíamos dicho que tienen cadenitas bien bonitas con unas vinchitas de acero. Esto nos va a permitir poder utilizar el micrófono así no tengamos nada de ropa. Por ejemplo, vamos a la playa y queremos grabar algo ahí. Nosotros decidimos colocar el micrófono directamente aquí y quedaría perfectamente colgadito. Eh, por si acaso no se tiene que mojar en agua porque así no se daña. No, eso. Los micrófonos no se mojan el agua porque se van a dañar. Pero si decidimos hablar en un lugar abierto, recordemos que tenemos los gatitos muertos que habíamos mencionado. Esto funciona de la siguiente forma. Nosotros colocamos el micrófono dentro de este gato muerto que es un poquito fuerte y quedaría de esa forma. Mira, me coloco aquí el gatito muerto y de esa forma yo puedo hablar en un lugar con esta cadenita. Como que si fuera como un llavero pero de pelo. Correcto, no te acerques el micrófono a la boca. Y de la misma forma funcionaría con la vinchita, por ejemplo. Miren, coloco la vinchita y ya está. O a su vez, recordando que tenemos el acero y colocamos el micrófono aquí. Y ahí está. Se ve una manchita en la camisa blanca. Mientras haya una superficie de metal, nosotros podemos utilizar. Ejemplo, aquí, miren. Y se pega. Se pega sobre esta superficie y todas las superficies. Hay muchas personas que hacen cocina, trabajan con las manos y no exactamente dan una narración como tal, sino que quieren grabar un poco los sonidos de las actividades que hacen. Y esta opción es interesante porque viene la vinchita, la colocas, por ejemplo, en el reloj y ahí pegarías el micrófono. Y si, por ejemplo, yo manipulo fundas. También si estás entrenando en el gimnasio, golpeando el saco, con pesa, se escucha y corriendo. A ver. Sí, no se cae, mira. Ahora pasemos a la parte de pegatinas. Pegatinas que, oh, a ver, Gabriel me está diciendo, papá, vamos a ver la revisión de pegatinas. Sí, tenemos pegatinas que nos envía Holy Land. Ejemplo, novio, novia, blanco, negro. Aquí tenemos pegatinas blanco, negro. Tenemos pegatinas de caritas, tenemos pegatinas de otras caritas felices, tristes, bravas, enojadas. Y de esa forma, cuando yo ya quiero colocar este micrófono en cualquier lugar que sea visto, pues yo le coloco una carita y no le hago publicidad a Holy Land. Así de simple. Todo esto se puede utilizar en la bolsita, transportar en esta bolsita transportadora todo lo que tenemos, cosa que ya no requeremos estar llevando cajas, sino que esto apartamos y tenemos bolsita. Y si queremos podemos botar la caja. Si queremos podemos botar la caja, pero es recomendable tenerla, por ejemplo, un año para la garantía. Y además convertirla en algo para contaminar el planeta. Eso, convertirla en algo para no contaminar el planeta. Excelente. Una cosa también importante, recordando primero que yo no soy esponsoreado por Holy Land, o sea, Holy Land no me está pagando, sino que veo herramientas en el camino que me parecen interesantes y las aplico a mis funciones y a mis necesidades. Por ejemplo, estos micrófonos son de una amiga, pero a la amiga le dije, pues, cuando quiera los micrófonos me lo presta. Y hacemos la siguiente forma. Ella, por ejemplo, tiene un iPhone. Se lleva esto y se lleva un micrófono y se va a trabajar. Y yo, por otro lado, tengo un Android. Pues me llevo esto y me llevo el segundo micrófono. Entonces, mientras los micrófonos no estén cerca, tranquilamente yo puedo trabajar de esta forma. Y se pueden hacer dos equipos en uno. O a su vez, yo tengo el receptor acá y lo conecto a cámara y me llevo solamente este equipo. Le digo, préstame dos equipos y me llevo este equipo. Me llevo esto, me llevo esto y me los llevo a grabar con mi cámara. Y ella se queda con un micrófono y se queda con un receptor y se va a grabar lo que ella quiere. En este punto, tú vas a decir, pero ¿qué pasó over con las pruebas? Porque yo quiero escuchar el micrófono. Vamos nosotros a conectar el micrófono al teléfono y el audio que va a escuchar a partir de ahora va a ser de este micrófono porque estoy grabando aquí directamente a el celular. El audio lo hemos sincronizado directamente al video y de esta forma está sonando el Holy Land. Cambiamos ahora el micrófono acá. Estamos hablando con el Fifine, un micrófono dinámico que tengo conectado a través de la Studio V3 y de ahí lanzamos un cable hacia la cámara FX30. ¿Qué tal funciona el corte de ruido? Activemos. Recordemos, se pone luz verde y en este momento activo el corte de ruido. ¿Es recomendable o no utilizar el corte de ruido? Siempre digo, mientras puedas utilizar la mejor forma técnica de capturar el audio con menos ruido posible, será siempre lo conveniente. Todo esto ha sido grabado a través de este bebecito chiquitico a el teléfono. De esta forma estamos cerrando nuestro video. Recuerda que en la casilla de comentario puedes dejar todas las dudas que tenga, el aporte que también necesites dejar, porque no siempre abordamos todo, se nos escapa algo o no sabemos todo. Entonces en la parte de comentario es necesario que dejes tu aporte. Vamos en este momento a grabar a Gabriel porque nos ha estado haciendo dudas, interrogantes en todo el proceso del video. Las pegatinas se pegaban, también le puedes pegar en el medio del empaque donde vienen los micrófonos, los que estoy, los que están hablando, ahorita los que estamos haciendo. Ah, sí. Los micrófonos, eh, un hilán. Bueno, perfecto. Dice Gabriel que podemos colocar también aquí en la caja una pegatina con carita feliz. Claro que sí. Nos vemos en la próxima, dejen su comentario y síganme en Instagram, Facebook, YouTube y todas las plataformas que estamos. Y adiós.